Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Vale, boys! ¡Bienvenidos a Bloons TD6! Por fin venimos con Ney. Hola, Ney, ¿qué tal? Hola, chaval. A ver, me ha dicho que ponga algo fácil, pero claro, pero he puesto fácil-difícil, ¿vale? Ojo, mira el nombre de Ney. O-K-W, como T-T-P-O-K. T-K-O-O-S-K-R se llama Ney. Bueno, Ney más o menos ya sabe jugar, lo hemos puesto fácil-difícil, hemos puesto un mapa fácil porque nos acaban de reventar. Este mapa es un poquito más fácil, ¿eh, Ney? Vale, ¿estrategia? Eh, yo voy a intentar ahorrar para poner lo de la pasta de primeras. Creo que va a ser lo mejor. ¿Me viene mejor a mí el mapa, eh? Sí, muchísimo mejor. Bueno, pues voy a poner yo... El del arco va muy bien al principio, tío. Sí, ¿y pasta cuánta tienes? 550, no me llega. Vale, espérate, mando, ¿cuánto necesitas? 30. Vale, pues el del arco ponlo al final de toda la recta. Aquí. Ahí está, hay que disparar al último. Y con eso yo creo que podemos aguantar. Venga, pues le damos más. Este va muy bien al principio. Sí, defienda. ¿Vas a generar dinero con este? Vale, voy a intentar ahorrar. Sí, del tirón. O sea, yo voy a por el plátano. Eso sí. Con el cooperativo viene más... Mira, qué susto. Mira, qué susto. Me muero ya, eh. No, no, tranquilo, tranquilo. No pasa nada por esa. Una ronda más ya. Uf. Uy. Uy. Lo del muro no lo sabía, tío. Es increíble. Lo del muro... Es que claro, Ney viene... Mapa jodido, mapa jodido, tú. El mapa era muy jodido, me he dado cuenta. Hemos puesto un mapa y nos han reventado 27 veces. No había ningún espacio. A ver, Ney, ¿cuánto dinero tienes? 325. Pues yo necesitaría muchísimo. 800. ¿Renta esa mierda? Sí, de verdad. Pero claro, hay que mejorarla para que rente. Entonces quizá de primera se hay que jugar a defender. Espera, vamos a crear una base sólida. 1.295, 1.350. Pone el mínimo un maguete. O sea, ¿pongo un mago? Sí. Vale, mira, lo voy a meter aquí. De puta madre, de puestos. Se lo lía. Ay, ¿qué te parece? Es que en este mapa, joder, ahora sí, ¿sabes? Yo pongo un nigromante aquí y se caga Loli, ¿sabes? No, no, en esto, como tienen que dar una vueltecita por cada lado... Claro, claro. Podemos aprovechar un poquillo más. Ronda 10 ya, es que pasan las rondas, tío. Ronda 10. Vale, ¿cuánto dinero tienes tú? ¿Me puedes dar 300? Si pongo lo de fuego. Ahí está. Vale, ya está. No tenemos nada para invisibles, ¿eh? Es el problema del mago, tío, de lo del fuego, que a veces lo pone bien y otros no. Para los camuflados. Sí, el mago. ¿Ves? Cuando lo pone ahí es magnífico, tío. El mago tiene, abajo. Ya, ya, pero que cuesta una pasta. Tú ya ve ahorrando para lo tuyo. Ronda 20 y pico, ¿eh? Bueno, vienen los moraos en la 25, acuérdate. Ya, ya, pues necesitamos ninjas, ¿no? Sí, un ninja lo pondré yo, ¿vale? ¿Dónde lo pongo, el negro mante? ¡Pff! ¡Qué rente! Que pille... ¿El cuadrado viste? Yo lo pondría debajo, a la izquierda del tuyo que has puesto antes. Ah, claro, no puedes. Pues ponlo en el cuadrado, en una esquinita. Bueno, sí que puedo, ¿eh? Apurando. ¿Sí que puedes? Todo el medio. Vale, sí, sí. Creo que en mi ratón... A ver, el susto, ponlo. Ahí. Bien. Vamos a la izquierda, te decía, pero bien. Nah, ahí, está bien. Así pillo más a la derecha. ¿Me puedes mandar 300 para poner ya la vaina esta? Vale, la tengo, la tengo. Ya está. A partir de ahora voy ahorrando y voy mejorando yo. Pero se empiezan a colar, ¿eh? Se empiezan a colar. ¿Qué pasa, tú? Pero el del fuego puedo poner el fuego ahí, ¿eh? Sí, el del fuego es un brinco. No, no, es que el del fuego, si tiene varias carreteras, tiene un problema, porque lo pone a su antojo. Cuando lo pone delante... Lo he puesto alante del todo, tío. Eh, pillaba también la esquinita de abajo a la derecha, Ney. Era la putada. Tía. Vale, bien. Muy bien, ¿eh? Con el arquero, tío, que te lo he dicho yo. ¿Con el arquero os has petado? Que no hace falta ninja, claro. Vale, pues ya está. Pues sin ninja. El arquero va flying, que es nivel 20 y pico. Vas a poner uno de fuego yo también. Vale. No, Ney, para, para, para. No, no, no. ¿Qué pasa, qué pasa? Mándame toda la pasta que tengas, porque tenemos que llegar a un... Te estoy mandando a muerte. 3.525. Coño, a un fénix. ¿Recuerda la ronda 40? Hostia, puta, estamos muertos, eh. ¿Me saco el fénix, Ney? Claro. Vale, tenemos el de fuego. Tenemos el de fuego. ¿Qué hace falta? La platanera me da 2.611. Hay que llegar a 4.300. Creo que nos llega, Ney. Oye, ¿por qué vamos tan mal de pasta? Es que no lo entiendo. Es horrible. Pones el plátano, que sabes lo que haces. Oye, lo del plátano renta, te lo juro. Sí, sí, mira, 25, 25. Madre de Dios. Claro, pero es que no lo tengo mejorado. 2.500, Ney. Ronda 36. Te mando 500. Venga. 3.700. Hostia, hay que mejorar el de la ronda 38. Mándame algo, mándame algo. Mándame dinero. Pero es que me ponen aquí en la cinemática. Estoy listando. Vale, ya está. Bien. Ahora venga, mejora el plátano. La bananera de la polla. Hostia, es susto. Madre mía, los camuflados, eh. Es que necesito mejorar el mío también, ¿sabes? Ya. La platanera cuesta 3.000. Cuando reveles, o sea, cuando lo mejores, revela los camuflados, el bicho este. De hecho, ya lo hace. Ronda 40. Lo pongo despacito, ¿vale? Los mata el solo. Vale, ¿cuánto dinero tienes? Nada, 1.000. 1.000. Hostia, pues si me mandas todo, casi podría mejorar eso, ¿eh? Te mando todo. ¿Vale? 3.000. Mejoralo. Son 3.500. Queda nada. Qué susto. Prepárate, porque voy a lanzar ronda 40. El tiro ni me lo pienso, ¿eh? Morimos ya. Que no, que no. Yo también lanzo el video. ¿Quieres poner el fuego bien? ¿Los gilipollas? Los dos. Es que los dos son unos malditos. Ahí está, joder. Ese es perfecto. Más de 39. Venga. Ahí va. No, lo petamos bien. Vale, le podemos dar caña. Ya me he jugado yo. Estabraos, coño. Vale, ya estoy produciendo pasta, ¿eh? ¿Cuánto dinero necesitas tú para el necromander? ¿Necromander? Sí, como se llame. El de abajo. Bastante. De momento, mira, le puedo mejorar yo el de abajo ya. Vale. Ahí está. Que este lanza ahí hechizos a muerte. Vale, yo tengo ahora mismo arroz. Y necesito 3.000 ahora. 830, 900. 3.000 para invocar al ejército. 3.000 pavos. Pues toma. Tengo 1.000. ¿Te mando muchísimo dinero o monto otra de pasta? Muchísimo dinero, mandame. No sé si renta, tío. 1.000 solo, necesito ya. ¿Ya no sabes si renta o qué? Venga, toma. Mira que se nos lía. Vale, necromante. Va a ir muy bien aquí, ¿eh? Espero. Espero que sí. Ahora 26.000. Vale, ahorra, ahorra o muerde tú. Vamos sobradísimos ahora. Bueno, sobradísimos. Cuidado. Te lo juro, hasta la ronda 60 vamos a ir sobrados. Oye, los globos esos son la hostia, ¿eh? Vale, necromante, tú. Y si lo mejor a 26.000, se caga Loli. Vale, en la ronda 50 venían peligrosos. También te lo digo. Nada, sobrados. Tiras un fénix y fuera, tú. Vale. Ya puedo dar dinero a eso, ¿eh? No me jodas. Confía, ney. Confía de verdad. Tengo 3. Pero tienes que utilizarlo también, ¿sabes? Tengo 3. Tengo 3. Y ya no gasto más en esto. Cuidado, 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 cuidado. Hostia. Vale, tranquilidad, ¿eh? Vale, no pasa nada. Vamos a palmar mucho, sí. No, no le das a nada. No, no le das al fénix porque si le doy viene la siguiente ronda. A la 50 no la tenemos, ¿eh? Y ahí se me pone el algo justo. Usa el dinero. El dinero hay que dejarlo ahí porque cada ronda... Vale, los más ricos del cementerio. Es que es acojonante. Que no confía, confía, coño. Vale, meto helicóptero. Vale, vale. Tengo 3.200. Helicóptero lo vamos a poner aquí. ¿3.200 tienes tú? Sí. Vale, es una pasta, ¿eh? 4.000 ya. Vale, yo tengo rara mismo 1.705. Pero es que cada ronda me va a dar un 15% más. O sea, cuanto más lo podamos aguantar, cuidado. Cuidado. ¿Vale? Bien. Ah, bien, bien, bien. ¿Y ese? ¿Cuál? Joder, ¿eh? Que vienen de... El mago, el mago no los ve. Ni mago no los ve, tío. Mi mago es un pringado. Vale, dinero, ¿cuánto tengo? 2.700. Si mete el negro va ante el hechizo, sí que lo vemos. Vamos. Tengo 5.000, ¿eh, Poker? Vale. Pues nada. Tú ve ahorrando ya. Ronda 60 es peligroso. Vale, lanzo esto. Fénix, fénix, fénix. Perfecto, Nick. Me voy a poner... O sea, el helicóptero es mejor que ese, ¿eh? Que por lo menos lo seguirá hasta el final, ¿sabes? Sí, eso es verdad, ¿eh? Ponte la pache. ¿Lo tienes ya, la pache? No. ¿Dónde te queda? Me falta... Pues 20.000 ahora mismo. Pero voy a cobrar 7.000 si quiero ahora mismo. Toma, ahí tienes dinero. La pache. Necesitamos una pache ya como comer. Vale. En el momento que tenga pasta para él, me lo pillo. El apache es Dios, ¿eh? Vale, he lanzado a Fénix. Lo tenemos ahí. Vale, el apache. De puta madre. Bien. Ahí está, coño. Con eso ya ha sobrado. Dios, qué sufrimiento, macho. Vale, pues ahora ahorramos mis 26.000, ¿o qué? Sí, por supuesto. Y ya está. Y con eso vamos sobrados. De puta madre, coño. Vale. Me he dado la ronda 60, ¿eh? No pongas la plata, nos dame dinero. Sí, confía. Que el resto... Yo te voy a mandar todo el dinero que necesites. Todo el puto dinero. Dame ahora el dinero. Pero lo tengo que cobrar en equis rondas. O sea, ahora mismo me da cada una 600. En la siguiente ronda me dan un 15% de eso. En la siguiente el 15% de todo. O sea, se gana muchísimo dinero. Dame 3.000. Ney, confía. Te lo devuelvo todo. Vale, vale, vale. Pues se nos lía aquí, ¿eh? No, no. Te estoy mandando todo el dinero. Oye, oye, oye. Es que nunca me mandas. Cuidado con el rojo. Vale, mandamos. Y las cosas. Ya está, ya. Sobra. Buenísima. Es que hay imposibilidades, ¿eh? El arquero este renta mucho. Ney, te estoy mandando muchísimo dinero continuamente, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Lo mandame, mandame. Tranquilo, tranquilo. Vale, vamos muy bien. Sí, 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 sí. Ronda 32. 80, bien un verde. Pues nos morimos. No, nos morimos. ¿Cuánto tienes? 5.000. Vas a aplicar. No, pero para, para, para. Ya, dame ya. Pero bien. Pero bien. Qué vida tienen esos, ¿eh? Ya, pero a mí no nos olía a él. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero tienes? Se llenará de blooms cerámicos ahora, ¿eh? ¿Te gusta? No, no, pasamos por el forro. Los blooms. Se nos lía, ¿eh? Vale, el libro... Nah, nah. Salvaliar. Vamos sobraos, Nick. Nah, el arquero este flipas, ¿eh? Mejor que el Fénix. Nigromander. Nah, el nigromante ese tiene que ser la hostia. Precio de las tinieblas. Espérate que te va a ir una de pasta que vas a flipar, Nick. Que creas hasta portales, tú. Te lo digo. Te lo digo. Vas a flipar, ¿eh? En ronda 66 te va la vida entera. La ronda del demonio. Confía, bro. Venga, quiero ver la 66. Atento tu pasta, ¿eh? Te aviso. ¿Qué es un rojo? Hay que petar a estos, ¿eh? Vale, lanzo eso. Le petamos, le petamos. Mira, lluvia de flechas. Buah. ¿Lo has visto? Ronda 66. Pongo cámara lenta. Mira tu pasta. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué me dices ahora? Bastardo. Renta o no renta. Míralo. Lo tiene... ¡Halo! ¡Que van mobs! ¡Mira! Ya está. Vale. Ya está. Hay que ahorrar más pasta ahora. Ya está, ya está. Yo si quieres meto uno de estos, ¿eh? Que tienes 11.000. Yo con el nigromante ya voy sobrado. Ya me he hecho la partida. Impresionante. Mira el que he metido. Me has metido un super bono. Necesito 9.000. ¿Y tú me enviar? Vale. También te digo que si ahorramos 50.000, ¿eh? Mi helicóptero me lo puedo mejorar. Al de 60.000 pavos. Que ese no lo has visto tú, ¿no? No. Pero bueno, ya viendo los mobs estos... ¡Mándame pasta! No tengo dinero. ¿Cómo que no? Vale. Pues ya está. Mira lo que me he puesto. Ya tengo el robo Coca-Cola. Vale. Quedan 9 rondas, ¿eh? Nada sobrado. O sea, el feliz yo no lo estoy ni soltando. Y me encantaría enseñarte... Es que si pudiéramos ahorrar 60.000, ¿eh? Dirías, es el mejor del mundo. No, pero yo que tú pondría otro Fénix. Y así lo tiramos en la ronda 80, tío. Necesitamos todo el arsenal para la ronda 80. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Ahora sí. Esto ya... Hemos palmado tres veces. Esta es la cuarta, por fin. Viene padre, ¿eh? Vale, vamos a lanzar esto. Nada, no hace falta, ¿eh? El arquero renta. Uf. Mira, ¡pum! Bueno, sí, peta. Pero tampoco te creas que mucho, ¿eh? Ah, pero con la lluvia de flechas todos los globos que venga el mod... Se muere. Mira, Ney. Mira qué bestia. Dios. Pero es que por 97.000 cíclicas lo vas a ver. ¿Ibas a decir qué es eso? Adiós, el anti-bloom. Eso es una bestia, ¿eh? Es que no nos llega la pasta, tío. Pon más palmeras. Si fuera ronda 108.000... También te digo que ahora en el momento que nos lo pasemos podemos seguir un poquito. Y si quieres te lo enseño. Ahorramos pasta y te lo enseño. Sí, si puedes jugar modo libre. Cuidado, ronda 80 que ponemos, ¿eh? No, tenemos el fénix y tenemos el bastazo. Hala, que tú mandas muaps para allá. Es que es como otro puto raro, ¿yo? Y van creciendo, míralo. ¿Qué arsenal es? Da igual. Tú, pilla los plaznos. Acepta el fénix, ¿eh? Vale. Caimán. Todavía no lo lanzamos. Yo lanza todo cuando eso, ¿eh? Vale, me gusta. Ronda 79 todavía. Está guapísimo el juego, loco. ¿A qué te mola? Se han inventado aquí cosas. Está luchísimo. Ahí va, ¿eh? Lo que me romantes, la zoom. Venga. Cámara lenta. ¿Cómo? No te preocupes, Nick. Cae. Cae como vamos. Cae como el comer. Mira, mira. Lluvia de flechas en cero coma. ¡Bum! ¡Vamos! ¡Buena! Ojo, creo que no podemos darle a modo libre, ¿eh? Sí, sí. Dale a juego libre. Juego libre. Vale. Y ahora ya, cámara rápida, continuamente. A ganar muchísimo dinero. Venga. Collect all. Esto. Esto. Voy a poner algo para ganar espíritu, ¿eh? Y nada para otro. Ponte lo que te quiera mejorar. En plan de alante. Palmeras, tú. Hombre, pues rentan. Rentan. Mira, me he puesto un... La verdad que las palmeritas rentan. Vale, ahí va. Vale, un nivel. Perfecto. 9.000. ¿Cuánta pasta tenemos? 43.000. ¿Cuánto me costa esto? 64.000. Me queda poco, ¿eh? Para llegar. Te lo juro. No consigo experiencia, tío. Cero flácanos. Uf. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Nada, bien, bien. Se han quedado un moap por ahí. Es mal que está la patch, ¿eh? Pero es que las moaps... Uf. Vale. ¿Listo? 93.000. Ojo, ¿eh? Mira, 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 mira. Minigromante. ¡Adiós! ¡Mira esto! ¡Adiós! Ya está un fénix continuo. Y además cuando lanza la especial vas a flipar. ¡Eh! Esos nos matan, ¿eh? ¡Uf! ¿Quieres ver el macro volador? ¡Mira! ¡Mira cómo lo vuela todo! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Es una locura. Te lo juro. ¡Ah, muchicero Fanny! Es una locura. Es que es la hostia. Por eso me gusta el juego. Por las olidades y todo eso. Claro, claro. Pero escúchame. Es que si quieres ahora me mejoro el super mono de noventa y pico. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Coño, el super mono que hemos puesto. Es que se va a liar. Mira, lo tiro. Ah, vale, super vale. Atento a esto. Mira cómo lo revientan, ¿eh? Dios. O sea, es una locura. Es que es como volver a ser niños, ¿eh? En el battle. Ya ves. Cuidado. Esos son los que matan, ¿eh? Ya está, pozo. ¿Qué dices? No se ha quitado vida, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hombre, pues que llegan hasta el final, tío. Es una locura. ¡Wow, wow, wow! O menos mal. ¡Wow, menos mal las flechas! Vale, yo creo que aquí va a rentar tirar esto. Y palmamos ya, ¿eh? Vamos, el fénix es un dios. El fénix hace muchísimo daño, tío. Pero morimos igualmente. Es un fénix. ¿Cómo se llega a la ronda 100 y palmamos, no? ¿O qué? Ojalá. Si llegamos a la 100, yo conformeré. Nuestra primera batalla mitad mal. Son muy largos, locos. No ronda. Digo, no hay que me puedo mejorar el Apache. Apache, bueno. El Apache mejora muerte es uno u otro. ¿Me puedes mandar 10.000? Sí, tú tienes que tener... Nos morimos. Vale, es que te hayan hecho pasta, ¿no? Voy a sacar esto. Vale, por lanzarme... Mándame los 10.000. 10.000, 15... Dios, te acabo de cambiar muchísimo. 50.000. Apache mejora. Collect all. Apache mejora. ¿Qué hace? ¿No hace nada? Hace muchísimo más daño. Muchísimo más. ¿No es como la aguanta? No, no se nota. No, no se nota. Hostia, tira. Este es el que se nota muerte. ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué ha pasado? Eh, recoge tus balanzas. El Apache. Bueno, pero si no hay nada. ¿Cómo que no? ¿No te puedes mejorar nada todavía? Toma, 5.000. Te voy a dar dinero para que disfrutes. Vale. De tu vídeo. ¿Y qué puedo mejorarme yo ahora? Vamos a meditar. Hombre, si llegáramos a 97.000, ahí sería el gozo, ¿eh? A ver, vamos a lanzar esto. Vale, mierda. Hizo lo que viene, ¿eh? Sí, pero bueno, el ave fénix... ¿Tienes que ganamos por toda la ronda, tú? El ave fénix es una locura, ¿eh? Es que con el fénix, te lo juro, no se cuela ni pirri. Esos son un problema, ¿eh? Eso nos folla. Ya está, suelo. Es lo que te digo. No separarlos. No separarlos. Da igual lo que eches. Ronda 99. Chavales, primera partida con Chiquito Padre. Te ha molado. Te ha molado el juego. Se nota. Sí, sí, sí. La cosa es... ¿Cuál es el final de este juego? Pues no lo sé. ¡Hola, chavales! Como siempre, esperamos que os haya gustado nuestra primera partida de Blooms TD6. En cooperativo, esta es la primera parte de dos vídeos, obviamente, también vamos a jugar para el canal de Ney. Ahí está, ahí vais a no ir. Que tendréis el link del vídeo en la descripción. Al igual que nuestro vídeo de SkinClub y Twitch, que si podéis dejar un follow para estar atentos de cuando hacemos directo. Y nada más. Mil gracias, Ney. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!